Bien, parece que estamos listos. Pues nuevamente, buenos días, bienvenidos al Seminario de Urbanismo Internacional en su décima edición. Como ya comentamos en la sesión inaugural, bueno, realmente estamos muy complacidos de que hayamos podido en este experimento del seminario que surgió como una cosa muy informal, muy pequeña, hayamos podido venir creciendo y ya estemos en nuestro décima aniversario, nuestra décima edición. Ustedes me conocen, yo soy Sergio Padilla Galicia, jefe del área de arquitectura y urbanismo internacional y el coordinador del seminario. Tradicionalmente, en todas las sesiones del seminario, lo que yo hago en la primera ponencia es no dictar una ponencia sobre un tema específico de mi especialidad, sino realmente hacer una semblanza de lo que ha sido el seminario anterior, el que nos antecedió, para hacer una especie como de resumen, recuperar lo visto en la edición anterior del seminario y enganchar con los nuevos temas que vamos a abordar a lo largo de esta semana. Esto, bueno, me parece que es un ejercicio que tenemos que hacer los que organizamos el seminario para hacer el seguimiento y darle sustancia académica al trabajo de las muchas conferencias que aquí se presentan. Sin embargo, bueno, también a algunos les parece muy bien el resumen y otros me dicen que, ah, Sergio es muy aburrido el resumen, ¿por qué otra vez vas a hablar de lo mismo y con la misma imagen y el mismo formato? ¿Por qué no cambias? Entonces, es difícil dejar contentos a todo mundo, pero bueno, yo sé que cumple con su labor, tiene una razón de ser dentro de las actividades del área, que no es nada más ofrecer el seminario, sino otras muchas cosas más. En esta ocasión no voy a hacer el resumen del seminario 9, sino ahora quise ser más pretencioso y posiblemente también voy a ser un poco más aburrido, que es hacer el resumen de los… o qué ha pasado, una remembranza de qué ha pasado en estos 10 años del Seminario de Urbanismo Internacional. Y más que una ponencia va a parecer un informe, espero no hacerlo terriblemente aburrido como un informe administrativo o político, sino más bien como una recapitulación académica de todo lo que hemos hecho y qué tenemos, qué pensamos que podemos hacer hacia adelante. Bien, esa es la intención de esta presentación. Ustedes conocen el objetivo del seminario, el seminario es un foro académico cuya finalidad es presentar, discutir temas relevantes de arquitectura y de urbanismo en el ámbito mundial, con la idea pues de marcar, identificar tendencias contemporáneas sobre el quehacer arquitectónico y urbanístico en el mundo. Ese fue el objetivo inicial que tuvo el seminario y en el año del 2005 elaboramos el primer seminario. ¿Cómo surgió el primer seminario? Y yo espero que mucha gente que ha participado con nosotros en estos 10 años nos esté viendo por la transmisión en video streaming. Ayer mismo hablaba en una charla por Skype y con el doctor Eka Riebeck de la Universidad de Stuttgart en Alemania y debo decir que esto surgió por una iniciativa de ambos, del doctor Riebeck y mía. Hace 10 años, cuando después de casi 20 años de trabajar de manera conjunta, organizando seminarios, ciclos de conferencias, excursiones con alumnos, talleres con alumnos alemanes y mexicanos, tanto en México como en Alemania, tuvimos ciertas inquietudes y una vez en nuestra sede oficial de todos estos eventos, que es el famosísimo y académico Hotel Fleming de Revilla Gijedo, que es la sede nuestra, ahí tomando un café, bueno no recuerdo si era un café o una cerveza, pero tomando algo, decíamos bueno y qué pasa, cómo evaluamos lo que ha sucedido. Entonces, la conclusión fue de que realmente lo que nos motivaba a los dos es poder ofrecer dentro de las escuelas de arquitectura en las que nos desenvolvemos, tanto él como yo, temas de nuestra especialidad, que somos arquitectos y urbanistas, y ofrecer estos temas a nuestros estudiantes, porque asumíamos que en los últimos años el tema urbano, el tema de los estudios urbanos, los estudios sobre la ciudad, han crecido exponencialmente, tanto cuantitativa como cualitativamente, y que el tema ya nunca ha sido, pero para los que así lo pensamos o así nos los enseñaron nuestros viejos maestros, no era un tema exclusivo de los arquitectos ni de los urbanistas, sino un tema de todos los campos del conocimiento que actúan sobre la sociedad contemporánea, que es viviendo una sociedad urbana eminentemente. Y esto está muy bien, pero en ese crecimiento del conocimiento sobre la ciudad, los temas disciplinares de arquitectura y urbanismo como que habían venido perdiendo importancia. Entonces, a lo mejor un poco nostálgicos y al calor de la cafeína o de otra cosa, decíamos, bueno, pero ¿por qué hacemos para que realmente podamos sembrar el… y en consecuencia sentíamos poco interés de nuestros alumnos en estos temas? Cuando uno le planteaba un tema de un estudiante de arquitectura, vamos a hacer un tema urbano, decían, no, no, urbanismo, no, eso es una cosa pesada, aburrida, complicada. No, 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 eso no. Y realmente nosotros sentíamos que eso no debería de ser de esa manera. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestros estudiantes de arquitectura, principalmente de licenciatura, pero no exclusivamente, también los de posgrado podrían participar, discutiéramos este tipo de temas que tienen que ver con el espacio físico, desde el espacio arquitectónico al espacio de la ciudad o al espacio de la región, de los territorios. Bueno, entonces decimos, vamos a hacer un seminario en donde podamos presentar casos atractivos para que nuestros estudiantes se motiven. Y otro tema de reflexión en paralelo venía, bueno, pero además en México se hacen muchos eventos. Si nosotros analizamos los años noventas, ochentas, noventas, pues ha habido muchos seminarios, congresos, coloquios sobre el tema urbano y posiblemente el 99.9% de estos eventos sean sobre la ciudad de México. Y hay poca información, creo que sigue habiendo, en ese tiempo era poca y creo que sigue habiendo poca información sobre lo que ocurre en otras partes del mundo. Y el profesor Ribeck tiene una vocación internacionalista y principalmente muy de América Latina y, bueno, ese es el tema que él trabajaba y realmente, pues, lo compartimos y decidimos que íbamos a hacer un evento de tipo internacional. Así surgió el primer seminario, muy modesto, lo realizamos en la Casa del Tiempo de la UNAM en el año 2005, éramos alrededor de unos 20 asistentes, 30 alumnos, casi todos míos, por supuesto, y esta es nuestra imagen, este era nuestro logotipo que teníamos en ese tiempo y lo hicimos en sociedad con la Universidad de Stuttgart, el Instituto de Urbanismo de la Universidad de Stuttgart. En esa ocasión, la mitad de los ponentes fueron aportados por esta institución y la otra mitad de la UAM o colegas mexicanos que aceptaron participar. El tema general que se planteó fue ese, muy general, de identificar tendencias del urbanismo y la arquitectura contemporánea. El seminario 2 y 3, bueno, a partir de la primera experiencia nos entusiasmamos y nos vamos a seguir haciendo más seminarios cada año. Crecimos y nos quedó pequeño, porque la Casa del Tiempo no tiene un auditorio, era una especie de sala y muy bonita, pero no era un auditorio. Nos cambiamos a otra casa muy bonita en el centro histórico que tiene la universidad, la Casa de la Primera Imprenta, pero que lamentablemente tiene un auditorio muy pequeño. En ese tiempo nos quedaba muy bien y hicimos en el 2006 el seminario 2, en el 2007 el seminario 3. El tema que se manejaba también en general y también lo hicimos en cooperación con la Universidad de Stuttgart. Entonces, había una preeminencia de ponentes alemanes que no hablaban exclusivamente sobre Alemania, sino que hablaban de muchos temas internacionales porque, bueno, tenían esa vocación y ese trabajo ya realizado. El seminario 4 y 5 nos quedó pequeño, el Palacio, la Casa de la Primera Imprenta y nos mudamos aquí mismo en el centro histórico a el Palacio de Minería de la UNAM. Es un magnífico palacio que seguramente todos conocen, tal vez el palacio neoclásico más grande en el centro histórico. Tiene muchos auditorios, ahí nos facilitaba la UNAM un auditorio que tenía ciertos inconvenientes porque no era muy grande y algunas deficiencias en las cuestiones de transmisión, sonido, etcétera, que nos dificultaban algunas cosas. Pero funcionó muy bien para estos dos eventos. Los temas que planteamos ya fueron un poquito más específicos y en esta ocasión ya la Universidad de Stuttgart ya no participó como nuestro asociado, sino que tuvimos la participación, desconozco por qué, tuvimos un acercamiento con Colombia, no sé por qué lo hicimos, bueno, todos saben que Maruja es origen colombiano y promovimos la relación con la… nos acercamos a la embajada y amablemente ellos nos apoyaron y facilitaron para que algunos ponentes vinieran. también tuvimos un contacto con la embajada de Alemania y también recibimos algunos apoyos. En ese sentido quiero agradecer a Natalia que está aquí con nosotros, tu apellido es Natalia Núñez, es la agregada cultural de la embajada en Colombia, bienvenida al seminario actualmente, que bueno, sí en México, claro, agregada cultural de Colombia en México. Y qué bueno que estás con nosotros, hemos tenido una larga relación con la embajada, nos ha apoyado en muchos momentos y bueno, y ahora que están en una nueva administración, nuevo equipo, pues que conozcas nuestro trabajo y bueno, y recuperemos parte de esa experiencia que tenemos trabajando con ustedes. De hecho aquí está Ignacio Consuegra de Barranquilla, casualmente. Bien, el seminario 6 y 7 ya nos mudamos al… como decía el Palacio de Minería, magnífico edificio, pero el auditorio tenía algunas limitaciones y se nos dificultaba un poco la operación ya que había crecido el seminario. Nos mudamos al Museo Franz Mayer, también aquí el museo nos ha dado muchas facilidades, realmente las instalaciones son magníficas, el auditorio funciona muy bien, la parte técnica está perfecta para los fines de este seminario. Ya cambiamos nuestro logotipo y en esa ocasión tuvimos en estos dos seminarios un apoyo muy importante del DAAD, que es el organismo alemán de cooperación, de fomento a la actividad académica y de investigación. Y estos dos seminarios fueron financiados con… parcialmente fueron financiados por el DAAD y pudimos traer a un grupo importante de académicos y profesionales alemanes especializados en el urbanismo. En el seminario 8 y 9, seguimos aquí en el Museo Franz Mayer, y estos son los temas que se desarrollaron a lo largo de ese seminario, ya no contamos con la participación por diversas razones del DAAD ni de la Embajada Alemana, bajo un poco el ánimo, pero parte institucional, nosotros el grupo que organiza el seminario nos constituimos en un área de investigación y a partir ya de la experiencia acumulada con ocho seminarios, pues ya había un grupo de amigos, amigos, como dijo Maruja, amigos del SUI, que siempre están interesados en colaborar con nosotros y de hecho hemos venido formando una red que medio informal, que poco a poco se va formalizando, que es esta que hemos llamado Red Urban Int y que, bueno, de alguna manera asumimos, apoya con su esfuerzo y su participación estos seminarios. También ya logramos una… incorporamos un proyecto pionero en el Departamento de Evaluación, que son este sistema de transmisiones en video streaming a través de internet, y ya desde el seminario 8 y 9 nos han venido apoyando. Esta es la tercera edición del seminario que hacemos bajo esta modalidad. En el sentido, pues muy agradecido con el departamento, ahora con la división que tiene a su cargo este proyecto, que nos ha permitido rebasar los límites físicos de esta sala y hemos podido llegar a muchos lugares. Me comentan ahora que un resumen grueso de las dos transmisiones que hemos tenido en video streaming es que hemos llegado a cerca de 7 mil visitas en los dos seminarios, a lo largo de estas acumuladas dos semanas, que es fantástico, aquí caben 200, 210 personas, pues podemos llegar a muchos más, exponenciar esto a partir de las transmisiones. Y estos son los temas que hemos venido trabajando en términos generales del seminario. Estamos ahora en la décima edición, que como ya señalamos en la inauguración, bueno, es un parteaguas importante en el seminario y coincide también con el 40 aniversario de la fundación de nuestra universidad. En ese sentido, pues hemos tenido algunos apoyos importantes de rectoría, el hecho de que el rector general tenga esta atención con nosotros, si bien no de estar presente físicamente, pero mandar a un representante, pues es altamente significativo de lo que el seminario ha venido creciendo dentro de la institución y también por fuera. Tenemos ahora, en esta ocasión, la participación del Centro Roberto Garza Sada, de la Universidad de Monterrey, que se ha decidido vincularse con nosotros. El centro ha aportado algunos participantes que estarán con nosotros a lo largo de esta semana. También el Instituto Italiano de Cultura nos ha apoyado. Y, perdón, Gianni Vinciguerra está aquí como representante del instituto y pues estamos muy agradecidos porque estos apoyos son fundamentales para que el seminario pueda seguir realizándose de la manera en que lo hemos hecho y también nos da aliento para que lo podamos hacer a otro nivel. El tema que estamos trabajando es estrategias y proyectos a la ciudad inteligente. Bien, por otra parte, hemos tenido una participación nutrida de ponentes colombianos y costeños, la mayoría de ellos, aunque no necesariamente, también hemos tenido ponentes de Bogotá y de Medellín, pero los costeños son muy… los caribeños son muy entusiastas y tenemos nuestros colegas con los cuales tenemos un convenio de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, que han participado desde el Seminario 5, me parece, se han entusiasmado con el seminario y dijeron, oye, Sergio, esta vaina está buena, ¿por qué no hacemos un evento en Cartagena? Bueno, vamos a hacer un SUI Caribe, SUI Cartagena. Y entonces, a partir del 2011, hemos hecho esta alianza y hemos ofrecido ya en cada agosto tres seminarios, en el 2011, 2012 y 2013. Parece que todo va a indicar para que este año sea el cuarto seminario de urbanismo internacional. Y es una especie como de extensión que nosotros hacemos hacia esta universidad. El nombre es el mismo, la imagen es la misma, el concepto es el mismo y nosotros aportamos o sugerimos la mitad de los ponentes y llevamos la conducción general del tema. Y ellos son los anfitriones y realizan el 50% de las aportaciones de ponentes locales o que ellos tienen interés en invitar a partir de su red de colaboradores académicos o profesionales. El SUI de Cartagena también lo hemos hecho con la Sociedad de Arquitectos, lo que también le ha abierto posibilidades. Le ha quitado un poco el sello eminentemente académico, pero se ha enriquecido porque participan profesionales y hemos tenido que negociar con ellos para que sean temas también de interés hacia el gremio de los arquitectos en la ciudad. Y creo que ha funcionado muy bien. Creo que, claro, tiene sus fallas, sus cosas que se pueden pulir, pero en eso estamos, en este proceso. Aquí tienen algunas imágenes de la Universidad San Buenaventura, es el decano, repulgo Villadiego, Cristos, que le dio foto ahí en el seminario, el panel de conferencistas. Y también hubo una fiesta, porque el ser Cartagena no puede faltar fiesta en el Caribe, en el Trópico, pero también es algo interesante, como la idea es difundir el tema urbano hacia la comunidad académica, universitaria, pero también en la ciudad, en una ciudad como Cartagena, que es relativamente pequeña, se pudo organizar, lo vimos con la Sociedad de Arquitectos y con la universidad, el promover el uso, el tema de la movilidad sustentable, básicamente el uso de la bicicleta. Y se organizó una ciclomarcha, le llamaron, que en el Centro Histórico de Cartagena, que es maravilloso para eso, y bueno, y aquí está, entonces funcionó muy bien, aquí hubo mucho entusiasmo, como siempre, en Colombia, mucho nacionalismo, por supuesto, y bueno, Richard Zabaleta, que es del equipo de la San Buenaventura y es el líder de la fiesta, entonces estaba ahí animando muy entusiastamente el evento. Algunos de los que están aquí, amigos del SUI, pudieron estar en esa ocasión y recordarán que, bueno, además de que tuvo su objeto de promover el tema de la movilidad, el uso de la bicicleta en la ciudad, pues también tuvo por objetivo la convivencia y pasar un buen rato en las calles de Cartagena. Ya el año pasado, después de una larga amistad personal que tenemos con el arquitecto Ignacio Consuegra de Barranquilla y de un convenio que firmamos también con la Universidad Simón Bolívar, de la cual él forma parte como vicerector, decidimos hacer una extensión del seminario de Cartagena hacia Barranquilla. Entonces, lo anunciamos como el primer seminario SUI en Barranquilla. Esto fue el año pasado. Realmente fue una cosa un poco rápida, Francisco, Astrid, Roberto, estuvimos ahí en ese evento y realmente a mí lo que me sorprendió es que tan rápido como lo organizó Ignacio y nos llenó un auditorio, creo que dos veces más grande que este. O sea, eso es la capacidad convocatoria que tiene y la avidez que tiene la gente por escuchar estos temas realmente nos sorprendió. Y fue realmente muy interesante. Estamos en pláticas con él para formalizar el evento y que vayamos haciendo una cadena. También tenemos la intención, lo platicamos con los amigos de Venezuela, de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, de hacer un evento. Pero bueno, ahora las condiciones en Venezuela, ustedes saben, no están como para estar organizando estos eventos y hemos decidido darle un tiempo a ver cómo se van acomodando las cosas en nuestro querido país hermano de Venezuela. Y también hemos platicado con Roberto, Roberto Auchen, de Bolivia, tiene la intención de que hagamos un sui andino, eso hemos platicado. Entonces, bueno, parecería interesante el que esto se fuera difundiendo y pudiéramos tener realmente una red de seminarios, cada quien con… bajo un mismo sello, pero cada quien con su personalidad y su autonomía que el caso amerita. Pero bueno, en eso estamos y posiblemente tendremos que, en estos días, que platicar sobre estas ideas. Y como señalaba ya, producto de estos nueve seminarios, décimo en el que estamos ahora, pues Maruca señalaba una permanencia, una regularidad de cerca de 100 colegas, han participado más, por supuesto, pero hay una regularidad con los que mantenemos, de 100 colegas con los que mantenemos contacto de una u otra forma, porque participan en el seminario, porque participan con artículos, porque hay el interés de hacer cosas. Entonces, esto es lo que hemos llamado la red Urbanint, que nace en el seminario y pretende ser no nada más una red académica, sino una red de opinión, una red de servicios, en fin, veríamos hasta dónde puede llegar. Pero eso tiene que ver también con lo que hablemos en estos días, los que estén interesados, y ver de qué manera podemos hacerla sólida y viable en términos operativos, porque ahora es más un concepto y unas buenas intenciones que realmente un hecho concreto, y por lo que implica responsabilidades y compromisos también de cada uno de nosotros. Pero bueno, está ahí, la plataforma inicial está dada, veamos hacia dónde podemos llevar esto. Roberto está interesado en el tema, Roberto de Buenos Aires, en el tema de las redes, bueno, veamos cómo podemos, que tiene experiencia, cómo podemos trabajar este asunto. Bien, ahora ya entrando más en lo que ha pasado en los temas, en los proyectos que hemos presentado aquí. Bueno, en estas diez ediciones hemos congregado a mil doscientas cincuenta personas, no es una cifra inventada, sino que es el cierre final de los participantes que hemos tenido en las diez ediciones, como decía, las primeras ediciones fueron pequeñitas, en lugares muy reducidos, y bueno, hasta llegar a este auditorio que prácticamente en el pasado, y yo espero que en este, esté lleno a su totalidad. Hemos transmitido a través de Cia TV acerca de siete mil personas en estos dos eventos, y es sorprendente a los lugares a los que hemos podido llegar. De hecho, ustedes lo podrán ver, a lo largo de la semana vamos a recibir vía chat comentarios, y posiblemente gente que está en China o en Australia, en lugares insólitos nos manden algún comentario, alguna pregunta, y eso dice que nos están viendo. Y eso me parece que es un potencial magnífico que estas nuevas tecnologías le dan a este tipo de eventos. Posiblemente los seminarios futuros tendrán que ser menos presenciales y más en línea, y tendremos todos que interactuar de esa manera. Seguramente para allá va el asunto, pero bueno, estamos todavía en esa transición, y por lo pronto estamos aquí congregados en este auditorio, en esta ciudad, en este centro histórico tan bonito. Bien, en estos diez seminarios hemos tenido la participación de 215 conferencistas, no todos diferentes, algunos son participantes regulares y repiten. Por ejemplo, Angie ha estado en ocho seminarios, creo que el primero fue el único que no estuviste. Bernardo Baranda también ha estado en ocho, que ahora no va a estar, porque fue a Colombia, todo el mundo va a Colombia, ahora a Medellín, al evento que hay allá. Pero bueno, ocho, nueve, siete participaciones, me parece que ya habla de una regularidad de nuestros participantes y que de alguna manera estamos interesados, estamos conectados en el tema. ¿De dónde? Bueno, aquí están los participantes que hemos tenido y se han dado 231 conferencias temáticas. Y este es el lugar de residencia de los ponentes o la nacionalidad, nacionalidad o lugar de residencia. Por ejemplo, me dice, ¿ya has tenido algún japonés? No, pero José Martín Gómez Tagle, mexicano, en ese tiempo residía en Japón y nos trajo unas conferencias sobre Japón, y así sucesivamente. Entonces, este es el lugar de origen o residencia de los ponentes. Y como ustedes pueden ver, pues hay una… Por supuesto, los mexicanos somos mayoría, pero también Alemania ha tenido un peso muy importante, como lo expliqué por la historia del seminario, y Colombia también, por supuesto. Pero hemos tenido muchos ponentes de lugares diferentes, como ustedes pueden ver en la gráfica. Y otro tema interesante es que hemos abordado casos, situaciones en 90 ciudades, en más de 90 ciudades, en 45 países diferentes, a lo largo de estos 10 seminarios, incluyendo este, el décimo. Yo ya hice la contabilidad tomando en cuenta las ponencias de ahora. Y estos son los países que hemos visitado a través de sus presentaciones. En algunos casos hemos visto más ciudades, porque hay ponentes que nos hablan sobre un tema que abarca varias ciudades, pero llevando la cuenta son 90 ciudades diferentes las que hemos visto. Y esta es la ubicación de las 90 ciudades. Entonces, para algo que nació así tan desprevenido, tan sin mayores pretensiones, y hasta a mí me sorprende el que ya tengamos una cobertura de temas en el mundo interesante. Uno pensaría que es bueno, es despreciable. Si lo comparamos, por ejemplo, con un congreso nacional, en donde participan 500 ponentes en una sola sesión, bueno, 200 y tantos en 10 años, pues parece menor. Pero, bueno, el enfoque, las características del seminario no es esa, el de un congreso. Aquí tiene otras finalidades y ya no es despreciable, en términos acumulados, pues la cobertura territorial que tenemos de nuestras ponencias. Claro, hay grandes vacíos. Por ejemplo, África sigue siendo un misterio para nosotros. En Norteamérica, si bien tenemos pocos casos, Canadá ha sido un lugar donde no hemos tenido una sola participación. Sudamérica, prácticamente todos los países están representados. Y bueno, y el centro de Europa del Este y centro de Asia, pues también, bueno, ahí no hay nada, no hay ciudades, entonces no nos perdemos de gran cosa. Pero sí hay un vacío en Australia, en fin, no hay ciudades. Aquí es tundra y pues no hay tema para nosotros. A lo mejor para los geógrafos, los biólogos, sí, pero para los urbanistas, pues no hay tema, no hay materia, como dirían en los abogados. Estas son la lista de ciudades, de las 90 que les mencioné, estas son las ciudades que hemos visto. No las voy a leer, por supuesto, es para que ustedes las tomen como referencia. En caso de Norteamérica, que no hemos tenido muchos ponentes norteamericanos, sí hemos tenido principalmente la Universidad de Chicago, y ellos nos han hablado sobre Chicago y otras ciudades, pero también profesores nuestros que tienen experiencia sobre temas de Estados Unidos, nos han presentado proyectos o conferencias sobre el tema. Bueno, una imagen de uno de los grupos, muchos grupos que hemos tenido. Siempre hablamos de que vamos a hacer una foto oficial del seminario y nos desperdigamos todos a lo largo de la semana. Este fue un pequeño grupo que hicimos una visita guiada al Palacio Nacional, es el patio central del Palacio Nacional, que en ese momento está ofreciendo unas visitas porque estábamos celebrando el Bicentenario de la Independencia y tenían toda una exposición muy bonita y pudimos tener acceso a ella. ¿Cuáles son los temas que hemos abordado a lo largo de este seminario? Que esa es la parte, digamos, sustancial del seminario. Hay muchos temas y estos temas yo creo que sí ya empiezan a apuntar a ciertas tendencias. Como señalaba en un principio, no se trata de… el objetivo del seminario no es hacer, identificar las tendencias sobre los estudios sobre la ciudad. La temática sobre los estudios de la ciudad es muy amplia. Y los temas… También hace unos días estuve en un coloquio en el Colegio de México y se presentaba ahí que sí, efectivamente, los temas sobre la investigación urbana están dominados por las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la economía y en menor medida otras disciplinas. Y ha perdido relevancia, tanto cuantitativa como cualitativa, la investigación o el conocimiento sobre los aspectos estrictamente espaciales, sobre todo desde los arquitectos y urbanistas. Los geógrafos hacen su trabajo. Y creo que en el seminario, por el enfoque que señalé al principio, logramos identificar temas que tienen que ver con nuestra práctica disciplinar como arquitectos y urbanistas. Algunos son temas que nos interesan, por la propia naturaleza de nuestra disciplina. Algunos otros son temas de actualidad en las ciudades. Son prácticas, como Maruja decía, prácticas referentes, exitosas, buenas prácticas que hemos podido recuperar. Y ese es el enfoque de los temas. Y yo también lo quise poner así. No quise usar la terminología de investigación científica sobre la ciudad, sino más bien casi como se fueron dando. Porque eso me parece que va identificando por dónde van estas prácticas urbanas a partir de nuestra experiencia en doscientas y tantas conferencias. Bueno, un tema es general, no voy a detallar muchos, pero se los voy a mostrar, la urbanización y desarrollo sustentable. En él hemos visto temas, estas son las ponencias, hemos tenido tres ponencias, que son como un marco general sobre qué está pasando en términos de la urbanización mundial, el papel de las ciudades en la sociedad actual, las tipologías de ciudades, las grandes ciudades, las ciudades que crecen, las ciudades que decrecen. En fin, ese ha sido el tema en estos diez años. Algunas imágenes del material que nuestros colegas han presentado. Otro grupo de ponencias, lo ubico como de tipo de concepto, son ponencias que nos recogen lineamientos, planteamientos, recomendaciones, que algunos autores o algunos buenos ejemplos nos dictan de qué han hecho para ser exitosos. Entonces, eso yo lo recupero aquí como conceptos y nuevas políticas urbanas. Y esta es la lista, doce ponencias que hemos tenido a lo largo de estos diez años. Y bueno, tenemos desde, por ejemplo, lo que hicieron en Londres para renovar el tema urbano, territorial, las exposiciones IVA en Hamburgo, lo que están haciendo en Río de Janeiro, en fin, diferentes proyectos en diferentes partes del mundo, como exitosos y que son una… no son proyectos puntuales, sino son más bien estrategias bien articuladas para resolver problemas urbanos. Estas otras visiones estratégicas son más bien proyectos puntuales que tienen grandes objetivos, que pretenden ser de gran envergadura y con efectos transformadores a nivel regional o urbano. Y algunos de ellos, pues, que están en el afán de posicionar a la ciudad en la competencia entre ciudades, en el marketing urbano, como para etiquetar, ponerle algún sello particular a la ciudad. Entonces, estas son las ponencias, son 21, esas son las líneas temáticas dominantes en el seminario, todas las presentaciones que hemos tenido de diversos enfoques, algunas son puntuales, otras son más generales. Y hemos visto muchos proyectos, como el proyecto del aeropuerto en la Ciudad de México, que se presentó en el primer seminario hace 10 años y todavía no desatoramos ese tema, con un proyecto de ciudad lacustre y dentro de la ciudad lacustre un aeropuerto. Entonces, el proyecto en Riad, pues, al estilo de los países islámicos, todo majestuoso, ¿verdad?, digno del reino que es Arabia Saudita, proyectos en Oman, bien espectacular, otro, un sultanato para fomentar el turismo, el eje principal en Pekín, en China, los proyectos en Londres, en fin, el proyecto JBC, fallido proyecto JBC en Guadalajara, en México, que tenía esa idea de posicionar a Guadalajara en el mercado mundial de la arquitectura y el urbanismo, en fin, diferentes temas. Otro eje dominante por el enfoque y por el número de ponencias ha sido este de proyectos para la transformación de la ciudad, la transformación urbana. Hemos tenido 29 proyectos bastante interesantes, todos ellos. Y que, bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, los proyectos en Berlín, el Reichstein, un proyecto en Frankfurt, la Pusdamer Place en Berlín, en fin. Otra línea, proyectos verdes o sustentables, que se definen a sí mismos como proyectos sustentables. Este es el tipo de ponencias que hemos tenido, no muchas, por cierto, que los mismos autores o el proyecto a sí mismo se defina como sustentable. Y bueno, tenemos desde grandes parques, parques culturales, proyectos en Hamburgo de experimentación urbana, este proyecto en Múnich, que se plantea como realmente un proyecto en términos energéticos y de recursos sustentables. Otro tema ha sido la ciudad y el agua. Tenemos pocas presentaciones, pero todas ellas muy interesantes, que tienen que ver con un radical uso, un radical cambio del uso del agua en la ciudad, ligado a una propuesta de morfología urbana también, como el caso de Chicago, que es un proyecto experimental, o proyectos de aplicación muy concretos, como el recuperar los ríos en toda una parte de Europa, en las ciudades de Europa central. Esto es en Alemania, también esto es Frankfurt, en fin, hay un redescubrimiento del tema del agua en muchas ciudades. Otro tema es la reconversión de viejas infraestructuras o zonas fabriles en las ciudades o de otros temas para convertirlos a otros usos y, en algunos casos, constituir frentes urbanos, frentes de agua o no necesariamente, sino bordes urbanos que reciclen viejos espacios de la ciudad. Entonces, hemos tenido algunas presentaciones en esa línea. Y, bueno, proyectos que tienen que ver con parques, que tienen que ver con nuevos nodos, frentes hacia el agua, por ejemplo, el caso de Barcelona, otros puertos, el tema del puerto y la ciudad que Ríneo maneja, bueno, pues está en esa temática. El tema de los barrios, de los barrios de la ciudad, los cambios que ha habido, cómo recuperarlos, cómo insertarlos en las nuevas dinámicas de la ciudad, también ha sido un tema interesante. Aquí tenemos varias, nueve presentaciones. Y, bueno, podemos ver cosas como que se han hecho en barrios deteriorados del este de Londres. Alejandro nos presentó temas en Turín, en Italia. En fin, hemos visto varios, por mencionar solo algunos de los muchos casos que hemos visto en esta línea. Otro tema es el del patrimonio. No nada más el patrimonio arquitectónico, la restauración del edificio, sino cómo el patrimonio se maneja a nivel de la ciudad y qué tipo de visiones o estrategias urbanísticas hay en relación al tema arquitectónico y al tema urbanístico como tal. Entonces, estas han sido algunas de las presentaciones. Diecisiete, muchas de ellas ubicadas en América Latina, pero no necesariamente. Y tenemos casos, bueno, que Elizabeth Espinoza ha documentado muchas de las ciudades importantes, el sector andino de América del Sur, pero también hemos tenido casos en Europa. En fin. Vivienda y ciudad. Bueno, hay un grupo de ponentes que su tema es la vivienda y también hemos tenido participaciones importantes. Que van desde evaluaciones críticas de lo que está pasando en el contexto mexicano, latinoamericano sobre el tema de la vivienda, a proyectos que pretenden insertarse en estas nuevas prácticas o hasta proyectos casi arquitectónicos, innovadores, en relación a una oferta nueva, diversa, plural, para la nueva sociedad en el tema arquitectónico. En América Latina, en España, en Austria, hemos visto varios, Alemania, por supuesto, varios casos de estos. Un tema que también surgió un poco a partir de la experiencia de Angie Benjomer y de Thomas Rochen, pero a la cual se han sumado otros, porque es un tema que me parece que es de actualidad y es de alto interés, es el tema de la vulnerabilidad en nuestras zonas urbanas, la emergencia que se produce ante un evento y las políticas o prácticas para actuar en ese contexto, que se planejan como reconstrucción urbana o asistencia técnica, como lo señalaba Angie en sus participaciones. Entonces, han sido 12 intervenciones diferentes, que van desde casos del tsunami en Indonesia, terremotos en Haití, terremotos en Chile, las medidas de emergencia que se toman como los campamentos, programas asistenciales internacionales para la emergencia, programas que pretenden tener mayor perdurabilidad, en fin. Otro tema importantísimo en el seminario es el del urbanismo informal, sobre todo en el contexto del Tercer Mundo y América Latina. Más de la mitad de la ciudad y del espacio habitable se realiza de manera autoconstruida, sin técnicos, sin urbanistas, sin arquitectos. Entonces, creo que es un tema que no podía quedar fuera y que así se registró por el interés, por la presencia de ponencias en el seminario. Han sido ocho en términos exclusivamente como descriptivos analíticos del tema de la informalidad. Y vemos aquí situaciones en Afganistán, esto me parece que es en Colombia, en Medellín, esto es Río de Janeiro, esto creo que es Palestina. Y derivado de esto, o sea, complementario a esto, qué han hecho algunos gobiernos locales para actuar en términos de este contexto de la informalidad o de la pobreza. Entonces, le hemos llamado urbanismo social y no hemos tenido muchas, pero sí tenemos un caso en África, el caso de Medellín, emblemático, y otras más. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, aquí el caso de Medellín, que fue una estrategia de una gestión municipal sumamente exitosa, tanto es así que Medellín ya es como referencia obligada de buenas prácticas en América Latina de urbanismo. Y aquí estos son unos ejemplos que tuvimos oportunidad de verlos directamente y a través del técnico encargado de implementar estas estrategias, Alejandro Echeverry, estuvo con nosotros y nos los comentó en el seminario. Esto es también de Solange Carvalho, en Río de Janeiro, ha tenido una serie de programas exitosos, algunos con sus características, ventajas, desventajas, pero ha tenido una continuidad, los programas de mejoramiento barrial y vivienda social en Río de Janeiro, y Solange es una experta y aquí nos presenta algunas cosas. Temas de ordenación territorial y planeación urbana, para mí, que me considero un experto en eso, pues ha sido poco, yo no le he puesto mucha atención para traer agua a mi molino, pero no hemos tenido muchas participaciones. Quiere decir que a lo mejor el tema está perdiendo vigencia, lamentablemente. El tema de ordenación territorial, vimos un caso del ordenamiento costero para el turismo en Costa Rica y un tema de planeamiento urbano en Oaxaca, nada más. Temas nuevos que han surgido a partir de las iniciativas de nuestros colegas, gestión ambiental del medio urbano, que también no hay muchas ponencias, está un poco a tender, no tanto, yo siento que está implícito el tema del análisis, la propuesta de planificación y del tema de la gestión, pero aquí lo están viendo más hacia el punto social, de cómo gestionar los recursos y cómo gestionar los problemas sociales que en ciertos sectores se presentan. Entonces, ese es un poco el tema que nuestros colegas de Cartagena, de Colombia, nos han presentado como una aportación al seminario. En otro aspecto, otra faceta de la gestión urbana, es qué proyectos se han implementado bien, cómo participa la comunidad, cómo participan otros sectores, no estrictamente los sectores gubernamentales y cómo se da esta relación o concertación entre sectores. De esa manera, hemos tenido tampoco muchas ponencias, porque tal vez nuestro afán es presentar proyectos, más de planificación y diseño y no hemos atendido mucho estos aspectos. Pero bueno, tenemos algunos, como los que pueden ver aquí en la lista. Un tema que también ha sido de suma actualidad, ya lo comentaba nuestro director, Aníbal Figueroa, el tema de la movilidad y el transporte. Y afortunadamente, desde el tercer seminario llegó a nosotros, no, desde el segundo seminario llegó un verdadero experto mexicano en tema de movilidad y él a su vez nos ha generado algunas conexiones para que este tema siempre esté en el seminario. Son 16 participaciones las que hemos tenido de diferentes partes. Claro, Bernardo Baranda, que es el experto mexicano, domina, y además nunca nos dice que no. Bien, es muy sincero académico, él es muy accesible a difundir sus temas y siempre son pláticas muy interesantes sobre desde conceptos de movilidad, de actualidad, hasta proyectos específicos que nos ha mostrado. Este es un decálogo que él nos presentó sobre el muy de difusión hacia la gente, que de hecho estuvo expuesto aquí esta exposición de carteles en el Museo Franz Mayer, sobre 10 principios para la movilidad sustentable. Pero también hemos visto casos como el del, muy a detalle, del metrobús, del sistema de metrobús en Bogotá, del sistema de ciclovías en diferentes partes, principalmente en Bogotá. En fin. Otro tema es, bueno, es más en la tradición de los arquitectos, bueno, la relación de arquitectura y ciudad, más cargado la arquitectura que a la ciudad. Entonces, hemos tenido muchas o experimentos arquitectónicos o nuevas ideas de arquitectura para la ciudad, no arquitectura sola, sino arquitectura que tiene una cierta contextualización, un cierto compromiso con la ciudad. Esos son los temas que hemos visto y bueno, desde cuestiones de crítica a la imagen urbana o el papel de la arquitectura en la ciudad contemporánea, arquitectura tradicional, íconos de la arquitectura, premios Pritz, que es de arquitectura, este es el arquitecto Gottfried Baum de Alemania, que nos mostró su, un jefe, su jefe de taller vino y nos mostró sus proyectos. en fin, otro tema interesante, el tema de los áreas verdes, pero más que áreas verdes, la estructura verde, como los colegas de Porto nos mostraron, de Portugal, que este es el nuevo concepto europeo de los temas de la ciudad. No es un accesorio de la ciudad, sino es un elemento estructurante de la ciudad, el tema de los espacios, sistema de espacios verdes. Y bueno, hemos tenido algunas presentaciones en ese sentido. También Leshec, que ya llegó por acá, ya lo vi, también es una ciudad muy verde, muy bonita, pues no pueden ignorar el componente principal, su río y sus espacios verdes, pues es el componente principal, el principal recurso de la ciudad y no lo pueden dejar a un lado y lo han trabajado bien, aunque Leshec tiene muchas críticas al respecto todavía. Y aquí vemos algunos de los materiales que ellos nos han presentado. Otro tema espacio público confort ambiental que tiene que ver sí con temas un poco diversos que se realizan en el espacio de la ciudad y que tienen un cierto cualidad hacia el tema del ambiente. Son nueve temas que son muy diversos, que tienen que ver hasta con el arbolado, con el ruido, con el disfrute sensorial de los espacios, con formas alternativas de usar el espacio, en fin. Proyectos para espacio público, como el proyecto de Alameda que nos presentaron unos exalumnos de la universidad, el tema de nuestro amigo y colega Fausto Rodríguez del Atlas del Ruido, hemos visto muchos temas de estos. Y otro tema también diverso de espacio público, arte urbano y visiones alternativas sobre el tema. O sea, algunos colegas tratan de salirse de la visión convencional del espacio y lo condimentan con otros planteamientos teóricos, conceptuales, metodológicos o explorativos también. Y aquí lo hemos podido ver con cerca de 15 conferencias de diferentes enfoques. Aquí es como más misceláneo el asunto, aquí hay ideas, inquietudes de diversos colegas. Entonces, tenemos desde las cuestiones escénicas de la iluminación como Astrid como en San Luis Potosí que nos presentó el arquitecto Avilés que es un verdadero maestro mexicano en la materia, temas de escenografía urbana o de escenarios urbanos en Las Vegas, lo que se hacen en ciudades del mundo para más lúdicas, proyectos de nuevos conceptos de espacio público en las ciudades americanas, en fin. Esos han sido los temas que yo puedo recuperar y cómo acomodo las doscientas y tantas conferencias que hemos tenido. Sin duda, hay conferencias que uno dice, bueno, ¿yo está dónde la ubico? ¿En qué tema? Porque barren dos o tres temas, pero bueno, me parece que yo que he estado presente en todas las conferencias, he revisado los materiales para hacer los odiados resúmenes, a mí me da un dolor de cabeza, casi un mes que vivo en angustia cuando tengo que hacer un resumen y luego me los critican, entonces soy un pobre incomprendido en la materia, pero ¿qué le tengo que ver? Hay presentaciones que tienen 150 diapositivas, entonces he visto casi 3 mil diapositivas, entonces bueno, digo, esta yo la ubico aquí, es todo relativo, subjetivo, pero bueno, esa es la forma en que lo he clasificado. Y todo esto ha quedado documentado, esta disposición de ustedes en las memorias, en los discos digitales que hacemos, ya editados, ya los ponemos en una estructura, los acomodamos temáticamente, vienen las referencias bibliográficas, curriculares de los autores, viene una, cuando nos los proporcionan nuestros ponentes, una síntesis, un texto, y lo hemos podido editar ya, claro, nueve seminarios, claro, el último siempre es mejor que el primero, hemos venido aprendiendo un poquito, entonces están ahí a disposición, las ofrecemos para el que lo quiera comprar, también nos ayudan porque recuperamos el costo de los CDs, que no nos lo regalan, si alguien tiene algún contacto con una empresa que done CDs, bueno, díganle que necesitamos CDs. En publicaciones, estrictamente, el área tiene otras publicaciones, pero obedecen a otras circunstancias, pero estrictamente relacionadas al seminario, solamente hemos tenido una que es y que también surgió a raíz de una de estas tertulias post-seminario que hemos tenido, me parece que fue en el Bar La Ópera, aquí en 5 de mayo, dijimos, oye, pero si hay un montón de temas sobre urbanismo informal y buenas prácticas de intervención en el tema social, aquí en este seminario se han presentado tres o cuatro, ¿por qué no hacemos una publicación? Y bueno, un poco con esa idea, a partir de esa iniciativa, logramos juntar de tres o creo que cuatro seminarios, temas, 17 temas sobre el tema de la informalidad y del urbanismo social y lo integramos en esta publicación que se llama Urbanismo Informal, aquí está el libro, fue el primer libro del área, nos costó mucho trabajo hacerlo, decidimos que fue un libro también bueno en su contenido, pero también como un objeto que la gente quisiera tener, o sea, que tuviera un cuidado de la edición, calidad gráfica, a buen papel, a color, etcétera. Y bueno, ahí está, está a su disposición, tenemos todavía ejemplares, está en español, todos tienen resúmenes en inglés y hay un par de textos en alemán con sus resúmenes en español. Y lo presentamos en el 2010 en la Bienal de Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Medellín y bueno, no les voy a decir que ganamos el capítulo de publicaciones, pero de mil publicaciones que se presentan o algo así, quedamos entre las 25 seleccionadas para ser promovidas en la Bienal. Entonces, algo que nos satisface porque fue nuestro primer producto editorial ya como grupo organizado en esta faceta de área de arquitectura y urbanismo internacional. Bien, ¿qué hemos hecho en los últimos meses, diría yo? Bueno, hemos elaborado, estamos en el diseño de nuestra página web, estamos bastante demorados en eso, deberíamos tener página web casi desde el principio, pero bueno, más vale, como dice el dicho, más vale tarde que nunca y ya tenemos una página web. Todavía está en proceso de mejoramiento continuo y también la universidad dispone, la unidad de Escapotzalco en su biblioteca central de un servidor que para almacenar, para preservar el material audiovisual que nosotros hemos utilizado. Este se llama el repositorio Saloamati Guam Azcapotzalco. Y entonces, les vamos a mostrar ahora con un enlace que vamos a hacer en internet cómo es la estructura de nuestra página y cómo hacemos el enlace de nuestra página a lo que tenemos ya cargado en Saloamati. ¿Sí? Bueno, pero pásame a la página, podemos ver la página principal porque lo que yo tenía era una diapositiva y nada más. Bueno, esta es la página, como ven, todavía nos falta mejorarla, pulirla, cuidar los textos, pero tenemos ya un menú en donde podemos ver diferentes temas, las informaciones del seminario, todos los seminarios que se han realizado con su programa de ponentes y conferencias. Aquí están. Si le picamos a algún seminario, aparece el texto explicativo del seminario, el programa, su imagen, todos están ahí. Y otra cuestión que hemos logrado en estos últimos meses todas las presentaciones, tenerlas cargadas en el servidor de la biblioteca, en el Saloamati, y lo pueden consultar ahí. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ahí le picamos, a partir de nuestro portal, es la puerta para entrar a ello. Pueden ustedes entrar también directamente a la página del servidor, Saloamati, azc, wam, mx, creo. Y, por ejemplo, este es el primer seminario y, veamos, están todas las presentaciones, todas. O sea, tenemos cerca de tres mil imágenes de las diferentes presentaciones en ese repositorio institucional del agua. Vamos a ver otro ejemplo, más nuevo, el del último seminario, a ver, podemos entrar al último, al nueve. A ver, Rino, que anda por aquí, vamos a ver la de Rino. 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 Entonces, nada más es lo que tarda un poquito en cargar. Esto es, se puede consultar en línea, es un repositorio abierto, no está restringido para nada, porque somos una universidad pública, sin fines de lucro y ustedes pueden ver ahí, bueno, este, todo el contenido de las presentaciones. O sea, los tenemos en disco, porque así empezamos, pero ahora, a partir de este recurso que la universidad cuenta, pues hemos hecho un trabajo de cargar, que no ha sido fácil, nos hemos tardado unos tres, cuatro meses en cargar todas las presentaciones, coordinarnos con la gente que lleva el control de esta situación y bueno, ya tenemos en este momento todas. Bueno, regresemos a la presentación, mira, ya casi para terminar. Bien, entonces, ponla así en maximizar, por favor. Entonces, ¿qué ha pasado en estos… nosotros empezamos en noviembre y prácticamente del año pasado a cargar las presentaciones y prácticamente en marzo estuvimos terminando, pero la mitad, digamos, de los seminarios estuvo listo en enero. Entonces, el encargado de la biblioteca está muy entusiasmado con lo que hemos hecho con ellos, somos como su conejillo de indias para probar cómo sirve el repositorio y su proyecto piloto más estructurado, porque no somos los únicos que hemos subido material audiovisual, por supuesto que no, pero somos los que lo hemos presentado más como un paquete organizado de contenidos y de presentaciones. Y entonces, ellos nos elaboraron tan tan desusiasmados que se pusieron a trabajar, que eso ya es bueno, ¿no? Porque hicieron el trabajo de que tuvieron que hacer un registro bibliográfico de acuerdo a sus protocolos de la biblioteca para que cada presentación quedara registrada de esa manera. Pero ya logramos todas, nos costó trabajo que se subieran a este carro de la iniciativa que les planteamos del reto, pero lo tomaron con entusiasmo y muy rápido lo sacaron y quedaron tan desusiasmados que nos dijeron oye arquitecto, y si le hacemos un resumen de cuántas personas lo han visitado, ¿no? Pues magnífico y yo les hago publicidad en el seminario y entonces eso tiene que ver con publicidad para el SUI y para Salo Amati, que es el repositorio de la institución. Entonces, ellos elaboraron este material, son unas estadísticas pero que a mí me sorprendieron cuando las vi. Son estadísticas de enero a marzo de este año. Muchas presentaciones, casi un tercio se cargaron en ese periodo, o sea que no están registradas plenamente en esta estadística. Bueno, entonces nos dice que a partir de este raíz, que es el Seminario de Educación Internacional, hemos tenido 38 países visitantes y hemos tenido 12.575 visitas de enero a marzo a este material, a las presentaciones que nuestros ponentes han elaborado en estos años. y la estadística, bueno, aquí nos las grafican, ¿de dónde? Bueno, por supuesto que México lleva la cabeza, pero desde Estados Unidos está casi igual que México, nos están viendo ahí. Y luego, ¿cuál es el tercer lugar donde nos visitan? China. Bueno, esos chinos que eran, si muchos están en español. Y algunas presentaciones, las primeras, pues son al estilo de arquitectos, muchas fotos y pocas palabras. Entonces, ¿qué le van a entender a esto? Pero bueno, me sorprende. Pero hemos tenido, vean, muchas visitas de lugares realmente remotos. En términos de ciudades, nos han visitado desde 145 ciudades diferentes. Y lógicamente, cuadra la estadística, principalmente de México, de Estados Unidos y China. Pero aquí nos muestran, bueno, no se ve claramente y yo, de aquí no lo puedo ver, pero desde ciudades verdaderamente, que uno dice, bueno, ¿y dónde queda esa ciudad en el mundo? Hay que hacer una consulta aquí a Google para ver dónde está esa ciudad. Bueno, desde ahí se han conectado. Lo que realmente nos muestra que, bueno, que esto puede crecer tanto como nosotros lo decidamos. Tanto en las transmisiones por CIAPTB como en esta modalidad de poner el material en estos medios. Claro, hay muchas dudas, hay muchas críticas, que los derechos de autor, que no sé qué, que se van a piratear las cosas. Bueno, sí, pero el mundo actual pues es eso, ¿no? Entonces, hay que adaptarse a esas circunstancias. Bien, y por último, también me dijo, le hago un ranking, arquitecto, le digo, bueno, pues haga el ranking, ¿no? Y estos son los más visitados de enero a marzo. Y vemos que, ¿cuántas dice aquí arriba? ¿800 o qué? ¿850, ¿verdad? Y no, vean que está manipulado, yo no les dije nada, pero es una que yo hice, de los resúmenes esos, odiados por algunos. Pero bueno, hay otras, por ejemplo, dime, la tercera, ¿quién es? No voy a alcanzar. No, pero ¿cuál es la tercera? Ah, esa, no dice el autor, ¿verdad? Bahías de Huatulco, Óscar Olivo, que está por aquí, ¿no? Bueno, lo han visitado mucho, entonces realmente es interesante qué tipo de temas está despertando interés, pues quiero pensar que la mayoría son estudiantes, pero no necesariamente, entonces, bueno, eso ya nos muestra. Yo nada más mostré aquí la lista de las primeras, ¿qué? Son 19, pero tienen ellos, hecho, el sistema se los permite, implica un trabajo de elaborar la estadística, pero pueden llevar el registro de cada una de las, las presentaciones. Bueno, y, creo que eso es todo, yo terminaría con esto, como les dije, no pretendo hacer una ponencia en sí mismo, sino más bien, hacer este recorrido por los 10 años del seminario. Como señalaba Maruja, bueno, creo que estamos llegando a una etapa y podemos empezar otra etapa en donde debemos plantearnos otras metas, mejores y más elevadas de lo que hemos venido haciendo, a partir de lo que ya logramos, y en ese sentido, pues yo les reitero la invitación al público, a los estudiantes, profesores, a nuestros colegas que amablemente vienen desde sus lugares de origen, se alejan una semana de sus actividades, muchos de ellos pagan con sus propios recursos, su estancia, la mayoría paga con sus propios recursos su estancia aquí, pues agradezco todo ese esfuerzo y si ustedes están con ese ánimo, esa voluntad, tienen los recursos para hacerlo, pues de parte nuestra serviríamos como los catalizadores de ese esfuerzo y los conductores de esta aventura que ha sido el seminario hacia años futuros. Ojalá que podamos llegar a los 20 años del seminario, 20 ediciones del seminario. No lo sé, pero bueno, mientras ustedes quieran, la institución nos apoye y como dice el dicho mexicano, el cuerpo aguante, pues aquí estaremos. Bueno, pues muchas gracias, aquí tienen los datos míos, ya nos pueden ver estos mis correos y nos pueden ver en estos dos portales que es la página web del seminario y la página web del área de arquitectura y urbanismo internacional. Pues muchas gracias. 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 Gracias.